¿Sí? Son de uno blanco y de un ML, dos setenta, correcto. Tienen ustedes, por aparcamiento tienen cuatrocientos euros, doscientos de cada una y setenta también del por aparcar mal de aparcamiento. Es que no sé si se han notificado, ¿son de este año? Sí, sí, son de este año, sí. Ya, ya, pero no sé. Esto es que sabe lo que ocurre, que cuando se juntan ya más de dos o tres denuncias se ejecuta directamente por la agencia tributaria. No entiendo nada, porque cuando nos las notificamos, o sea, no nos las notifican, tenemos derecho por lo menos a hacer un pliegue de descargo o algo. El problema está con los pliegos de descargo que se alargan, digamos, las distancias se alargan porque empiezan a dar, digamos, ustedes reclaman. La policía local en este caso la multa la tiene sin cobrar. De esta manera lo que sí se va a hacer a partir de ya, y que se está haciendo, es desde la nueva ordenanza del Boletín Oficial del Estado del 464 del artículo 26, que se tienen que ejecutar y después si ustedes quieren denunciarlas o quieren ustedes reclamarlas pueden hacerlo, pero primero hay que pagarlas. De todas formas, bueno, iremos al ayuntamiento, a ver si nos informan allí. No, no, si no es una cuestión de ir al ayuntamiento a reclamar, porque al ayuntamiento no le van a decir nada, porque en el momento que le diga a usted que le estamos llamando para darles el aviso de que se van a cobrar, ya está hecha la ejecución. Bueno, pues ya está. Si quiere usted hacerme alguna reclamación aquí al mismo tiempo que pueda ir cogiendo mi secretaria y que cojamos acta de la historia, usted puede hacerlo, pero vamos a ejecutarlas, tenemos que ejecutar. Estas son todas por aparcamiento mal, por mal aparcamiento dentro de lo que es la vía. Sí, sí, sí. Al lado de la gasolinera, según viene aquí detallado. Sí, pero solamente una. Aquí tiene usted otra, frente a la fábrica del pozo también, ¿verdad? Que viene aquí. Sí, doña Mercedes, yo lo único que le quiero decir es que lo que sí estamos intentando de una manera u otra es que se quite un poquito, digamos, esa forma de poder aparcar donde nos dé la gana y de hacer lo que nos dé la gana que estamos haciendo en Murcia. Ese es el problema que tienen ustedes. Bueno. Aquí el cachondeo se va a acabar, pero de un plumazo. Y el plumazo es, se les cobra, y ya verá usted cómo ahora va usted corriendo, pero corriendo. Fíjese lo que le digo. Va a dejar usted todo lo que tenga que hacer, porque esto es un cachondeo y un libertinaje. No, que si lo dejo un momentito. No, si ahí no molesta. No, si lo dejo aquí porque me da la gana. No, no, no. Así están viniendo las denuncias y así se están cobrando directamente del banco. Ya verá usted cómo de esta manera tiene usted pocas ganas de sacar el coche y dejarlo mal. Yo he aparcado solamente en una ocasión mal. Ese es el problema que tienen ustedes, que vivimos muy bien en Murcia, con el solecito, con las gambicas y con el copón bendito. Hostia, copón. ¿Sí o no? Pues sí, estoy aparcando mal. Y ya está. Si lo importante es reconocer que estamos aparcando mal, y ya está. Si es que me lo ha dicho tu marido, dice, si es que hace lo que le da la gana, y ya está, copón. Así va, así vienen las multas que están viniendo. Están viniendo las multas dobles y triples. Aquí tenéis solamente ya en multas, hostia, copón, 470 euros, que con eso os pegáis unos de la manga y te vas allí a comer y a disfrutar de una gambica. Te voy a pasar con una persona muy especial. Espera. Pero bueno, ¿cómo estás? Muchachos, no me haces esta broma, si estoy ahí temblando. Qué disparate. María, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Que me ha dicho tu marido que vas a estar quijats por la ciudad, que estás dejando el coche tirado por todos los sitios. Sí, yo creo que la broma se ha tenido que gastar a él en vez de a mí. Venga, un abrazo grande a los dos. Salud, adiós. Vamos a ver esas denuncias en Murcia. Hostia, copón, ya está, aparcamos más.